Hola, hoy es 4 de septiembre de 2020 y esto fue lo que pasó esta semana en la escritura de mi tercera novela, Proyecto Alter Ego. Estuve entrevistando, hablando, leyendo a personas que han vivido relaciones a distancia, que han conocido sus parejas a través de las redes sociales o de medios digitales, de aplicaciones, conociendo sus historias que me han compartido con una generosidad impresionante, que me han conmovido, que me han tocado de una manera muy profunda, porque me parece súper lindo descubrir que hay tantas formas de enamorarse, y hay tantas formas de amar, pero que en el fondo hay algunas cosas muy comunes y que son justamente esas las que estoy incorporando en la novela. Entonces, bueno, eso fue como algo importante que pasó. También tomé una decisión muy, muy importante, vamos a ver en qué termina, y es que siguiendo el consejo de mi amigo escritor Arcesio Romero, pueden buscar su primer libro, su libro de cuentos se llama Disrupciones, tanto cuando leyó Me muero por vivir como cuando leyó Proyecto Tres Vidas, perdón que es el celular, se va inclinando. Cuando leyó Me muero por vivir como Proyecto Tres Vidas, él me preguntó en ambas oportunidades por qué no había escrito la historia en primera persona. Yo ni siquiera sé si él se acuerda, pero para las dos novelas él me hizo esta pregunta. Y creo que la respuesta honesta a esa pregunta es porque me da miedo, en especial porque me da miedo escribir en primera persona una voz narrativa de hombre, porque soy mujer, porque es un reto muy grande, porque puede salir muy mal, pero decidí que voy a escribir una parte de esta novela en primera persona, porque finalmente mi proceso es ser mejor escritora y mi proceso es aprender, y para aprender pues tengo que hacer cosas distintas y retarme, así que esto es algo que voy a hacer. Esto significa que lo que ya había escrito posiblemente lo voy a tener que cambiar, pero no lo voy a hacer ahora, digamos que dentro de mi metodología lo que yo hago es que escribo, 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 y al final me devuelvo y hago todos los cambios, no voy escribiendo y corrigiendo, entonces esto lo voy a dejar para el final, pero es un cambio importante. Y en estadísticas, esta semana estuvo muy similar a la semana pasada, escribí 2.984 palabras, sin embargo siento que tengo de nuevo más ritmo, y espero seguir avanzando hacia mi meta. Gracias por acompañarme, un abrazo, chao.